Derechito al vicio Derechito al vicio nos encontramos en la sala Lugones de la avenida Corrientes donde nos encontramos con los productores de la película Río Turbio Una película realizada por Tatiana Mazu González que va a estar proyectándose ¿Qué día se va a estar proyectando? A partir del jueves 29 hasta el domingo van a ser funciones en la sala Lugones a las 21 horas y después el domingo de lunes a miércoles al miércoles 5 a las 18 horas ¿La película cuánto tiempo tuvo de producción? Es una pregunta difícil porque viste que los proyectos tienen acumulándose larga data pero básicamente fue en el año 2019 sobre todo gran parte de la producción en rodaje y montaje comenzó por una convocatoria de la Bienal Arte Joven que un poco exigía que haya algún corte para ese año pero bueno, la película se terminó al año siguiente en el 2020 en el festival Fid Marseille Se estrenó en Fid Marseille tuvo como el estreno en plena pandemia y en ese festival ganó un premio que es el premio George de Vivergast así que ahí fue su estreno y después estrenamos acá en el festival de Marseille ¿La película tenía planeado estrenarse este año o tuvo alguna especie de ralentización por la pandemia? No, no seriamente como la película primero tuvo un recorrido por festivales también se pasó en algunas otras salas del país y bueno, ahí es como el estreno comercial que nada, se completa después de todo este recorrido Ya es el último apunte con el público directamente Así es Sí Y además de esta sala perdón Además de esta sala se va a estar estrenando en Córdoba y también va a estar en la semana del cine en Santa durante el mes de un joven ¿La película puede definirse como un film de género directamente o tiene otro tipo de catálogo? No sé para mí no se llegan muy bien buenas categorías porque podría ser una película de no ficción si se quiere a la vez tiene cosas de ciencia ficción que nosotros pusimos para divertirnos un poco a la hora de contar películas sobre lo real es un cine sobre lo real si se quiere pero tiene tejido como una propuesta qué sé yo o más de diferentes índoles Tiene cierto sentido de extrañamiento al principio y al final de la película ¿Tomaron alguna referencia de otro film? Sí, la verdad es que sí y no creo que tiene como una una vuelta muy propia de cómo contarse Tatiana quería que que la película no esté como necesariamente sostenida por un solo relato entonces también hay como una voz colectiva de las mujeres y creo que eso es lo que más lleva adelante el relato así como la la correspondencia que lleva con su tía Vane si es un amor y bueno nos tomamos un poco de referencia de películas de ciencia ficción por ejemplo como la niebla no sé diferentes cosas que a nosotros nos servían también para instalar esta idea pero bueno la mina como lugar oculto para las mujeres un lugar que destruye los cuerpos el territorio hay ahí como un halo que sí, de extrañamiento si se quiere pero también de buscarle cómo cómo se le puede dar un una una explosión ¿eh? saber cómo se puede transformar que entonces si es eso si se quiere lo del final como como pasar por arriba de esas esos lugares tan tormentosos y y extrañados que vivimos quisieran agradecer a alguien con quien hayan colaborado para hacer la película ya que tiene muchas pero muchos diálogos con y conversaciones con mujeres de la mina bueno sí a todas ellas a todos los trabajadores a la tía Vane por supuesto o sea a alguien más bueno a Tatiana como está no sé bueno eso sería todo muchísimas gracias y éxitos en el estreno entonces bueno muchas gracias gracias a vos gracias a vos gracias a vos